Vamos a ver que nos depara el día de hoy Mola, mola Tiene mala pinta, eh? Que misteriosa es la vida De momento no tiene muy buena pinta la cosa Hostia puta, creo que me ha picado La puta Buenas vistas, eh? Pues ya he trabajado un poquito aquí Con el ventilador, hace 27 grados aquí Tengo cosas pendientes Por cierto, he visto el baño No sé si veis El polvo que tiene es increíble Y esto es de ayer Del viento y de tierra Que se mueve por aquí Nada, dormimos donde aparqué ayer Está autocaravana al lado Y bueno, bien, bastante tranquilos Pero sí Caloret Voy a ver qué hago ahora Porque, sí Voy a hacer una vuelta A ver qué nos depara el día de hoy Sorpresivo Pues bienvenidos al día 27 Eso y sí Y hoy, después de 27, 26 días Es el primer día Que no me apetece grabar Me hace raro también Hasta ahora estaba muy a gusto grabando Yo igual hago un vídeo un poco diferente Igual os cuento más cosas que enseñarlas Y sí, yo creo que es porque estoy un poco como No sé, desanimado Voy a recoger Y creo que me voy a ir a térmico A la escuela de kitesurf Que creo que están ahí Y bueno, un grupito de gente Me voy a acercar hasta un rato con ellos Y luego ya me moveré Así que ese es un poco el plan de hoy Con Sergio, con Lorena Y bueno, con la gente que aparezca por ahí Venga, voy a sacar la otra basura Que esto probablemente pocas veces lo habréis visto La gente que no lo hace Quitamos la taza Quitamos el separador Y cerramos la bolsa Esto lleva mucho tiempo, eh Demasiado lo que pasa Es que como esto es tan grande En comparación con lo que tenía Vale, pues me llevo estas dos basuras Y nos piramos Venga Aquí se queda el camioncito Y nos piramos Pues hoy dan Creo que 29 grados de máxima Y ayer dan 35 O sea que hoy no va a hacer calor Y aquí está la basura Por cierto, no la ha olido Tengo curiosidad A ver, la basura La caca Sí huele De verdad que no huele absolutamente nada Nada Es esta Sí, a mucha gente igual le da un poco de asco Lo que sea Pues que no es de asco Es solo caca Nada más que no huele Ahí está el camioncito Y he visto unos contenedores por ahí Vamos a la playita Lo que yo me pregunto Todos estos viajeros que están por aquí Estos furgoneteros Estarán usando la VPN de Proton Estarán aprovechando el descuento De tres meses gratis Con el enlace que está en la descripción En todos los vídeos No sé ¿Qué opináis? Ahí ya veis como el avión Está aterrizando Está despegando Está despegando a diferencia de ayer Que estaban aterrizando así Y eso Me contaron aquí los expertos en viento Pues que eso quiere decir que el viento es diferente Y efectivamente se nota mucho más frío ahora El agua también debe estar más caliente Bueno, también muchas cosas Claro, los aviones siempre Despegan en contra del viento Y entonces ahora sabemos que el viento Ahora no hay casi Pero que viene de mar a tierra Pero es que ayer iba al revés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es bien horizontal. Aquí tengo algunos de los paquetitos nuevos que no os he enseñado. Esto creo que me voy a hacer, que ya he visto que en el Instagram de Trevijano lo dicen que es buena mezcla. Larga guacame con un poquito de sopa y voy a probar la sopa Thai. Así que a ver qué tal. Ya sabéis que si queréis comida fácil de hacer en la furgo, que no necesite refrigeración, súper rica, súper sana, aprovechar el descuento que tenéis en Trevijano con Viajando Simple 10. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues a ver a donde nos lleva este camino he decidido salir de la costa aprovechando que estos días iba a ser más fresquito y a ver qué tal si hoy ha sido un poco raro de esos días que bueno pues si ya ha empezado el vídeo de hoy diciendo que bueno el primer día que no apetecía grabar vale estoy yendo un poco a la naturaleza bueno un embals en realidad marcha de la playa y a ver qué nos encontramos por aquí mira ya tiene algo de buena pinta el sitio este mola mola a ver si encontramos un sitio tranquilito con poquita gente bueno pues creo que voy a aparcar por aquí que tiene estas vistas hay una esplanada muy maja pues ya estaría ya hemos llegado aquí vamos a ver unas chanclas y a ver dónde estamos vale ya he visto un poco la brújula y el sol lo que hace es esto por aquí por aquí por aquí por aquí se pone por ahí entonces claro para mí lo ideal sería que las puertas apuntasen hacia allí pero me pierdo las vistas entonces lo que voy a hacer más o menos que el ángulo sea así entonces sí que la última hora del día me dé el sol por ahí pero durante todas las primeras horas del día no ahí ahora son la cabina hay un poco en el techo y me puede entrar por por ahí bueno vamos a ver ahora cuando lo tenga lo veréis ah ah este sería el bello sitio el que he llegado tiene mala pinta en principio el sol ahora última hora sí que se va a poner por ahí por el resto del día por allá y ahorita tengo buenas vistas ahora igual para que no me entre tanto solo aquí cierro la puerta a la izquierda y dejo la de la derecha ahora es que estas ventanas a mí me dan la vida ya voy a hacer si o si es abrir todas las ventanas y a ver qué temperatura tenemos uuuhh que airecito entra por aquí que rígula y qué temperatura tienes por aquí pues 33 grados fuera 31 dentro al camión estado cerrado bastante tiempo al sol y entiendo que bajará esa temperatura pero bueno veremos si más calor que en la costa pero tampoco un calor increíble estoy como a 20 minutos de la costa de málaga tampoco estoy muy lejos pero se nota que el aire es mucho más caliente qué misteriosa es la vida estaba pensando en esto en poner incienso y a la vez que pensaba esto de repente me da cuenta que había aquí un par de avispas siento rápidamente dicho oye esto no recuerdo que me haya pasado nunca así que vamos a ver qué es lo que no le gusta las avispas y he buscado ni casualidad hablan del humo y el incienso entre otras cosas mira qué casualidades de la vida pero es que lo bueno es que iba a poner sí o sí por cierto esto he hecho a mano por laura nuestra editora top será efecto placebo o no pero la verdad es que ahora no hay ni una vispa a ver que había dos tampoco es que estuviese esto plagado nada están las dos por aquí esto de momento no parece funcionar por cierto que me decía que el espejo se te va a caer es verdad ahí está mejor no esperamos que casi seguro los voy a quitar para poner otros pero esto parece no funcionar también he visto que la menta la lavanda y casualidad son cositas que tengo así que vamos a darle un ratito y si no pondré también bueno claramente no ha funcionado el tema del humo ni con el incienso ni con no me sale el nombre de esto entonces vamos a probar con otra cosita otra cosa que he hecho es tapar la basura porque también he escuchado que he leído que por los olores van por ahí entonces tengo estos tres aceites esenciales voy a probar primero con la la lavanda y luego con la menta que son los que he escuchado así que vamos a coger este y vamos a repartirlo bueno vamos a repartirlo por ahí por cierto cerrar esta puerta para que me entrase muchísimo menos hora y poder estar aquí tranquilamente estoy viendo que está mucho por el skate así que por ahí le voy a poner alguna por aquí arriba aquí un poquito de momento no tiene muy buena pinta la cosa y mi veledicto pero me da la sensación de que me ha picado la puta Iñigo 1 avispa y como veis con la corriente que hay el fuego de gas no es muy efectivo y llevo luchando con esto pues desde que vivo en una furgoneta antes nunca había tenido gas ahí está y ahora sí entonces en el nuevo camión qué es lo que pretendo tener pues quiero tener dos cosas quiero tener un fuego de gas para cuando voy justo de electricidad que es muy poco tipo dos semanas al año y un fuego de inducción que normalmente voy sobrado de electricidad y 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 a la isla camarista y así quedaría hoy sí nos acostamos pronto voy a empezar mañana el día prontito un día un poco raro y debido de todo pero gracias por acompañarme mañana a las 8 nos vemos en un nuevo vídeo chao y y y y ahora vamos a hacer una toma desde dentro como veis tengo la sartén sucia